Por unos ojos tan negros como las venas de amores Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y dolores Y al dejarlos algún día me decían así llorando No te olvides vida mía de lo que te estoy cantando Que un viejo amor ni se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja pero nunca dice adiós Que un viejo amor ni se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja pero nunca dice adiós Y al dejarlos algún día me decían así llorando No te olvides vida mía de lo que te estoy cantando Que un viejo amor ni se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja pero nunca dice adiós Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja pero nunca dice adiós Nunca